Ya ha habido un día nuevo, un día de gran ansiedad. Cuando un pueblo escogido, con Cristo al cielo irá. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que esté en él. Él sí lo llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Mientras que en la tierra hay guerra, peces, hambres y dolor. Reinará el Antecristo con poder y gran furor. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que esté en él. Él sí lo llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Las señales de hoy en día deben al cristiano dar. Una esperanza nueva, de gozo en la eternidad. Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que esté en él. Él sí lo llevará al cielo más allá, donde gozo siempre habrá. Amén. 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 Gracias por ver el video.